de la semana. Ahora es tiempo de informarse de una forma diferente y verás. RST Noticias. Crecimiento diecisiete por ciento. Una tasa de crecimiento de cuatro ochenta y seis. El acontecer tributario y económico. Contamos con más de sesenta y cuatro millones de bolivianos que fueron devueltos. Esto es RST Noticias. Muy buenas tardes amigos y amigas de RST Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a este compacto informativo en este viernes dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Lo más destacado en nuestros titulares. Nuestros titulares Organismo Internacional reconoce logros del Servicio de Impuestos Nacionales en proceso de digitalizar sus servicios. Están de Impuestos Nacionales en Feria del Libro registró más de ciento setenta y seis beneficiarios del RE IVA en Santa Cruz. Impuestos Nacionales registran el RE IVA a cuarenta trabajadores de Elfequilla Coyo. Panorama Tributario. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. El director de Cooperación y Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT, Isaac Gonzalo Arias, reconoció los logros alcanzados por el Servicio de Impuestos Nacionales en el proceso de digitalización de sus servicios para facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El representante del organismo internacional hizo esta declaración durante su discurso en el encuentro denominado Logros del CIN, que se realizó entre el siete y ocho de junio en Tiquipaya, Cochabamba, con la presencia de administraciones tributarias de Chile, Brasil, Uruguay, Ecuador, Panamá, además de la cooperación internacional. Nosotros en el CIAT tenemos una profunda admiración por el Servicio de Impuestos Nacionales, por el trabajo de todos sus funcionarios. Creo que se ha avanzado mucho en muy poco tiempo y esto creo que se valora porque a veces los recursos son limitados. El presidente del CIN, Mario Cazón, agradeció la presencia de los representantes de la cooperación internacional que acompañó el desarrollo de los servicios digitales que hoy están a disposición del contribuyente a través del sistema integrado de la administración tributaria CIAT en línea. Y entre este avance que es ya la digitalización de la administración tributaria, lo primero que hemos implementado es precisamente en este caso el CIAT en línea con lo que ha sido la factura electrónica en línea. El stand del Servicio de Impuestos Nacionales en la 24ª versión de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra 2023 registró la inscripción de más de 176 nuevos beneficiarios del régimen de reintegro en efectivo del Impuesto al Valor Agregado RE-IVA en los 12 días que duró esta actividad cultural. Las personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor de 9.000 bolivianos que aún no se registraron en el RE-IVA pueden ingresar en la página web www.impuestos.gov.bo.ciat en línea opción Registro de Beneficiarios RE-IVA para llenar una declaración jurada completando el formulario 203 con sus datos personales. El Servicio de Impuestos Nacionales registró a 40 nuevos beneficiarios del RE-IVA tras una capacitación que se realizó en la empresa de electricidad Elfequillacoyo en el departamento de Cochabamba. Escuchemos las percepciones de las personas que se registraron a este beneficio. Bien que nos vayan a explicar y nos guíen las cosas que nos benefician, las cosas que nos pueden ayudar, tal vez que no sabemos. Muy bien, va a ser la primera vez que nos visitan y bien por ese incentivo. La capacitación estuvo a cargo de personal de la Gerencia Distrital Quillacoyo y se llevó a cabo en los mismos ambientes que Elfequillacoyo tiene en esta población en Bayuna. Panorama Económico Cambiamos totalmente de información. El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, Germán Jiménez, informó que no se reportan filas en surtidores de la ciudad de La Paz y afirmó que la venta de combustible es normal, ya que el abastecimiento está garantizado. Queremos ser claros de que el abastecimiento en todo el territorio nacional está garantizado. Específicamente, el día de ayer veíamos filas en las estaciones de servicio innecesarias que se estaban llevando adelante a rumores que se han generado. El día de ayer se ha despachado casi tres mil cuatrocientos metros cúbicos cuando la demanda normal en la ciudad de La Paz es de mil novecientos. Explicó en contacto con RTP que la ANH desplegó esta jornada a 60 funcionarios para controlar la venta de carburantes en las estaciones de servicio no solo de la ciudad de La Paz, sino también en la urbe del alto. Continuamos con RCT Noticias. Para que usted esté bien informado. De esta manera terminamos esta entrega informativa de RCT Noticias. Muchas gracias por su atención. Permiso. Hasta aquí le presentamos RCT Noticias. La información más importante en materia económica y tributaria. Hasta la próxima. RCT Noticias.